Hola, hoy vamos a charlar con posiblemente uno de los mejores extremo izquierda, no solo del fútbol español, sino también del europeo, de mediados de los años 90. Referente de la cantera, Perica triunfó en el español, jugó en el Atleti, en el Jerez, en el Leganés y hasta hace dos años fue director deportivo del club españolista. Saludamos a Jordi Lardín, que ya nos ve y escucha desde Barcelona. Bueno Jordi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando esto de la COVID? Bueno, hola, pues como podemos, ya sabes, días mejor, días peor, pero bueno, sufriendo por toda esa gente que no lo está pasando bien. La verdad es que nosotros familiarmente no hemos tenido casi ningún tipo de problema y estamos todos bien y sanos y no hemos sufrido ninguna pérdida, pero realmente momento malo para mucha gente y sufriéndolo. Hace dos años abandonaste la dirección deportiva del español. ¿A qué te dedicas para la gente un poco que te ha perdido la pista? Pues mira, cuando salí del español junto a Quique Sánchez Flores, estuve un año tranquilo, sabático, pues esperando, pensando. Y la verdad que en ese año me llegó una oferta de una empresa de representación que se llama Epic Sports y estoy totalmente metido en la empresa. Soy director en España de la empresa y ahí estamos todavía, pues en el mundo del fútbol, actualizándome, siguiendo cada semana fútbol para estar en la rueda. ¿Lleváis muchos jugadores, Jordi? La verdad que sí. Como sí, Epic Sports comenzó hace un año y en un año entre Portugal, porque la verdad es que la empresa es muy grande y tenemos embajadores, la empresa tiene embajadores muy importantes como Paolo Futre en Portugal, Gianfranco Zola en Italia, en España, Portugal, Italia, Francia. Ya llevamos bastantes jugadores. Además, pues bueno, uno de los socios, el dueño de Epic Sports es uno de los socios de USM, que USM en Inglaterra lleva 200 jugadores en la Premier. Por lo tanto, tenemos la empresa matriz que es muy importante. Yo quería preguntarte si te pareció injusto tu salida del español. Bueno, al final las salidas, pues el que las decide, los que las decide son los clubes. Para mí en ese momento la salida también era innecesaria. Incluso la de Quique, que fue el mismo día, era innecesaria por números. Pero bueno, en el club tenían otra idea y lo decidieron. Realmente yo pienso que sí fue injusta, pero tomaron decisiones el propietario, el consejo de administración y el director general deportivo y decidieron mi salida. Oye, mucha gente no lo conoce, pero ¿cómo es Chen? Es un hombre tranquilo. Un hombre tranquilo. Un hombre que, bueno, que es un tipo inteligente y que intenta rodearse de gente que le... que, bueno, que le aporten lo que a él le falta dentro del fútbol y es relativamente nuevo. Por lo tanto, le queda todavía mucho aprendizaje en este mundo, porque este mundo es muy complicado, muy complejo. Y él ha ido creando una línea de trabajo con el tiempo, se ha ido equivocando o no equivocando con personas y hasta que llegué con la gente o quedé con la gente idónea para que le lleve el club. Tomás Roncero te pregunta, ¿siempre has creído que la obsesión por las redes sociales está alejando al jugador del fútbol? ¿Tanto crees que llega a distraerles? Bueno, yo que más que distraerles, lo que sí que creo es que pierden cierta noción de la realidad de las cosas. El futbolista cada día depende menos de su trabajo en el campo y mucho más de los seguidores que tienen. Entonces, ¿cómo es la realidad del mundo? Hoy día se mide todo por visitas y todo por pinchazos. Entonces, pues bueno, creo que a veces los jugadores se distraen, otros creo que los distraemos y sobre todo creo que dentro de los clubes no los estamos educando cuando son jóvenes, porque cuando están en el primer equipo ya es imposible. Es imposible porque tienen su vida, son profesionales y tienen la sartén por el mango. Pero sí que cuando son jóvenes creo que deberíamos perder más tiempo en hacerles ver que hay equivocaciones que marcan el resto de su carrera. Vamos un poco con tu trayectoria como futbolista. En 1997 el Atleti pagó por ti casi 1.500 millones y solo tenías 24 años. ¿Aquello fue una presión muy grande para ti, muy fuerte? No, no. Realmente el que pagaran tanto dinero por mí no fue presión. No, no. Simplemente, bueno, creo que cuando eres joven llegas a una ciudad como Madrid, llegas con dinero, llegas yo recién separado, llegaba en todas las condiciones para darme un leñazo. Javi Gaume Matallanas te pregunta, ¿cuánto cambió tu vida el accidente de coche que tuviste? Desde entonces no rendiste igual. ¿Es así? Pero no porque físicamente yo tuviese ningún problema, sino porque mis prioridades en la vida cambiaron. Cambiaron mucho más. Bueno, y quizá equivocadas, ¿eh? Y quizás equivocadas y quizá equivocadas en no buscar ayuda en ese momento, ¿vale? Era cuando, bueno, los clubes, eran los clubes y tú hacías las cosas más o menos como te venían. Yo creo que en ese momento mi percepción de la realidad cambió un poco, de mis prioridades también. Vi que podía haber muerto en dos segundos y, bueno, me tomé la vida un poco más relajada, buscando mucho más la familia, mucho más otra cosa. Y te digo que si en ese momento hubiese buscado la ayuda necesaria para trabajar sobre eso, pues igual hubiese cambiado. En la temporada 95-96, de hecho, tú tienes el récord de ser el único jugador que le ha marcado siete goles al Madrid en una misma temporada. ¿Cuánto de cerca estuviste de fichar por el Madrid? Bueno, por el Madrid no estuve cerca nunca. No estuve cerca nunca porque la oferta del Real Madrid llegó una vez que yo estaba firmado por el Atlético de Madrid. Y en ningún momento me la pensé. Cuando yo firmé el Atlético de Madrid tenía ofertas de muchos clubes, incluido Barça, Valencia, que tenía un precontrato firmado con ellos que después lo rompimos. Tenía ofertas de Italia, ofertas de Inglaterra, pero del Real Madrid no tenía ninguna oferta en firme hasta que yo estaba firmado por el Atlético de Madrid. Y en el primer partido de Liga, que fue un Real Madrid, esa semana me citaron para comer en un restaurante, una comida así un poco para engañarme, en el asador de Roa. Y era cuando estaba Heikers de entrenador en el Real Madrid y los agentes tenían el asador de Roa, como recordaréis. Y ahí me intentaron convencer, no lo consiguieron. ¿Eso solo llegaste a contar a Jesús Gil? ¿Jesús Gil se llegó a enterar de eso? Por mí no, por mí no, porque yo en ningún caso, primero no iba a buscar ningún conflicto entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Y segundo, que yo en ningún caso me lo planteé. Yo estaba eternamente y estaré eternamente agradecido a Jesús Gil por el trato. Siempre me he tratado bien, siempre intento ayudarme de todas las formas posibles, dándome caponazos y dándome... Pero yo tengo un gran recuerdo de Jesús Gil, un gran recuerdo de Miguel Ángel Gil, un gran recuerdo de familia Gil en general. Tú estuviste tres años en el Atleti hasta el año 2000, que el equipo lamentablemente descendió. ¿Cómo puede explicarse, Jordi, que aquel equipo con aquella plantilla, con aquellos jugadorazos, descendiera a segunda división? Porque el fútbol es fútbol. Y cuando surgen problemas como aquel año surgieron en el club, con la intervención judicial, con muchos por el medio, con varios cambios de entrenador, con un equipo que estaba hecho para luchar por cuotas superiores, que era Champions o Liga, porque éramos un equipazo en todas las líneas. Y te ves ahí y no reaccionas y entras en la lucha por la permanencia. Aquí hay clubes que están acostumbrados a ella y nosotros no estábamos. Nosotros éramos jugadores todos reconocidos y todos valorados y pensábamos que no nos podía pasar. Y nos pasó. Tú has sido un referente en la Cantara Perica, has triunfado en el Español, has triunfado en el Atleti. Sorprende viendo las estadísticas que solo jugaras tres partidos con la Selección Española. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues cuando a mí me llegó el momento en la Selección, que me llevo en Atlético de Madrid. En el Español no había ido nunca con la absoluta. Me llegó en el momento después del accidente, en el cual, pues ya te digo, cambiaron mis prioridades. Y me preocupaba mucho más de, pues eso, de vivir al día y de disfrutar el tiempo con mi familia y con mi gente, que pensar en el fútbol en aquel momento. Y eso fue lo que cambió mi carrera futbolística. No ningún problema físico, ningún problema de otra índole. Simplemente que mis prioridades cambiaron y decidí que, bueno, que ya estaba. Carlos Forjanes, compañero de la Selección del Real Madrid, te pregunta. Te retiraste por primera vez del fútbol con solo 29 años, tras acabar en el Jerez. ¿Qué se le pasa por la mente a un futbolista para dejarlo cuando, en teoría, está en su edad de máxima plenitud? ¿Tan harto acabaste? Bueno, te vuelvo a decir, creo que me faltó ayuda. Creo que me faltó ayuda, ayuda psicológica, porque, bueno, se juntan muchas cosas. Se junta que dejas de ser importante. Y a mí, realmente, lo que me retroalimentaba era sentirme importante, sentirme un jugador útil, sentirme un jugador que aportaba, se junta algún tema sentimental, se junta que, bueno, pruebas de dar un vuelco a tu carrera llenando a un equipo pequeño como el Jerez para tal, y tampoco eres capaz de levantarlo. Y en ese momento dices, bueno, pues me voy. Y estoy seguro que si en ese momento hubiese tenido la ayuda de alguien, algún experto, pues seguramente mi carrera hubiese durado muchísimo más. Pero no fue así. Manu Saiz, compañero de AS.com, te pregunta. Si pudieras volver atrás en tu carrera como futbolista, ¿qué cambiarías o rectificarías? Muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Desde luego que muchísimas cosas, otras no, pero sobre todo, pues, en el momento en que yo sentí que perdía interés por mi trabajo, por mi vida, por mi pasión, por lo que era para mí y es para mí el fútbol a día de hoy. O sea, Quique Sánchez Flores, que es muy amigo mío, me dice, yo pensaba que nunca encontraría a alguien que le gustase tanto el fútbol como a mí y te he encontrado a ti. Me encanta el fútbol, me gusta el fútbol, me gusta jugarlo, me gusta verlo, me gusta trabajar, pero en aquel momento no supe buscar la ayuda necesaria. Yo quiero preguntarte, Jordi, ¿tú crees que se han contado demasiadas mentiras sobre ti? Bueno, más que verdades. Más que verdades. La gente que conoce a Jordi sabe que, primero, que soy muy buena gente, muy buena gente, y segundo, que soy el tío más sano del mundo, el tío más sano del mundo. Me gusta tomar mi vinito en la comida, me gusta tomar mi copa, pero yo soy el tío más sano del mundo. A mí se han dicho barbaridades porque en las redes sociales, detrás de las redes sociales, están todos los cobardes que no te pueden dar a decir las cosas a la cara. Entonces, como es muy fácil ensuciar la imagen de uno y no demostrarlo, pues mucha gente lo ha hecho. El que me conoce y la gente me conoce de verdad, saben cómo es Lardín, saben cómo es Jordi, y eso a mí me deja tranquilo. ¿Quién fue el ídolo de Jordi Lardín de pequeño? Uy, yo tenía muchos, tenía muchos, pero a mí había un jugador que me encantaba, y era Rummenigge. Rummenigge, después también tuve, bueno, en la misma época, Lisbarski era otro jugador que me encantaba. Son dos jugadores, yo tenía una devoción por la selección alemana y por esos dos jugadores. Y claro, ya Maradona, son jugadores que han marcado tu infancia. O sea, Van Basten, jugadores que has visto y que después has jugado contra ellos, pero que han marcado tu infancia, que los veías y dices, me gustaría ser como él. Joaquín Maroto te pregunta, ¿te parece que el extremo es un especialista que se está extinguiendo en este fútbol tan interior y tan físico? Sí, creo que hay un problema en el fútbol español y creo que a la larga será en el fútbol mundial. Y es que al final los extremos, casi todos los extremos que yo conozco han salido de los parques. Han salido de los parques. Y desde que se ha prohibido y se prohibió el jugar en los parques, el jugador, ya no hay jugadores que inventen cosas, ya no hay jugadores con magia. ¿Por qué? Porque casi todos los jugadores salen de las escuelas de fútbol que hacen un trabajo táctico y técnico increíble, pero que hay un componente de imaginación, imaginativo en el jugador que le estamos robando. Cuando trabaja el español en la cantera y cuando voy a ver partidos de fútbol, al jugador que regatea tres veces en el fútbol siete le dicen que hay que pasarla. Yo creo que a los chicos hay que dejarlos que se desarrollen, porque tiene que haber especialistas para todo. Y habrá tiempo para educarlos y tiempos para mejorar en lo que están fallando, pero eso no se le puede quitar al jugador. ¿Cuál es el entrenador que más ha influido en tu carrera, Jordi? Sin duda alguna, Camacho, sin duda. José fue el entrenador que me empujó hacia todo. Yo después con mi rendimiento me lo gané, pero fue el entrenador que me enseñó a competir, que me enseñó a ser capitán del español y que me dejó crecer dentro del campo. Iván Molero, el compañero de nuestra edición en Barcelona, te pregunta, ¿estuviste a punto de llevarte a Mariano al español en 2017 como director deportivo? De hecho, llegaste incluso a enseñar el estadio de Cornella por dentro y tanteaste a Raúl de Tomás tres años antes de que acabara vistiendo la camiseta blanquiazul. ¿Estás sorprendido de la evolución y el rendimiento de uno y de otro? No. Raúl de Tomás es un chico que he visto muchísimo tiempo en las categorías de Real Madrid. Yo creo que Raúl de Tomás era el jugador que estaba marcado para ser el 9 del Real Madrid. Era un jugador marcado para ser el 9 por su capacidad, por su imagen, porque en el Real Madrid todos sabemos que aparte de ser un futbolista, lo tienes que parecer y tienes que ser hasta guapo para llevar esa camiseta. Raúl de Tomás era un jugador marcado para eso. Hasta que, como casi todos los jugadores del Real Madrid, el primer año que salen cedidos se encuentran con la dura realidad del fútbol. Y es que tienes que ir a un sitio a ganarte la titularidad y a pelearte con todo el mundo para ser un jugador importante. Yo nunca he dudado de la capacidad goleadora de Raúl de Tomás, ni de su juego, ni de su capacidad para jugar, ni cerca del área, ni lejos. Es un jugador que se asocia bien y creo que es un futbolista con mucho, con mucho, mucho talento todavía por explotar, porque yo creo que ni él sabe todo el talento que tiene. Y de Mariano había algo que era todo lo contrario. Mariano es todo confianza. Mariano es un animal del área que yo creo que, bueno, pues en el Madrid es un jugador importante, pero creo que en cualquier equipo que esté del tercero al sexto en la liga, segundo al sexto, es un jugador importantísimo porque lo remata todo. Es un tanque. Yo conocía a Mariano también del Badalona, de cuando salió de tal. Eran jugadores que a mí me, que yo creía que podían hacer crecer al español en ese momento y por eso intenté la llegada de los dos en su día, con la misma fórmula que hice con Mario Hermoso. ¿Tú crees que Mariano se equivocó al retornar del Lyon al Madrid y que ahora está perdiendo el tiempo, no jugando? Yo creo que decirle que no al Real Madrid es muy complicado. Decirle que no al Real Madrid es muy complicado porque el Real Madrid es en teoría el mejor club del mundo. En una ciudad como Madrid, que es acogedora y que te da todo lo que necesitas a ti como persona, y decir que no, decir que no es muy complicado. Yo, que me considero amigo de la gente de Mariano, sé que le intentaron aconsejar muchas más cosas, pero Mariano quiere jugar en el Real Madrid. Y cuando un jugador quiere jugar en el Real Madrid y te llega la oportunidad, no le puedes decir que no. ¿Ves al español este año saliendo a primero otra vez? Sí. Claro, lo veo claro. Tengo claro que el español en enero tendrá una diferencia importante con el resto de equipos, porque es un equipo fuerte, con jugadores importantes, con un entrenador experto en esa categoría, un entrenador que además es justo con los jugadores, que es lo más importante, y que a mí me parece un muy buen entrenador. Creo que Rufete está trabajando muy bien, está haciendo un trabajo increíble, está haciendo un club más o menos a su medida en la idea que él tiene, y si le dan tiempo al proyecto, creo que será un proyecto ganador. Y yo para acabar te quiero preguntar, ¿no te despertó nunca el sentimiento de entrenador? ¿No te gustaría haber sido entrenador? No, no, la verdad es que no. No tengo el sentimiento de entrenador, nunca lo he tenido. Sí me ha gustado siempre el ver jugadores de organizar plantillas, y por ahí tengo ahí el, si algún día llega la oportunidad de montar un proyecto con Quique Sánchez Flores, porque tenemos una visión del fútbol muy parecido, del jugador muy parecido, y creo que haríamos un gran equipo, y ahí lo tenemos ahí pendiente. Quique y yo somos amigos, pero aparte somos dos amantes del fútbol. De hecho, pronto tenemos un partido, creo, de Fútbol 7, cuando nos dejen contra el equipo de Matallana, que lo vamos a ganar otra vez, por supuesto. Pues Jordi, ha sido un placer compartir estos minutos contigo, te agradecemos mucho desde ASS que nos hayas atendido, y te deseamos muchísima suerte. Muchísimas gracias, pronto nos vemos. Gracias.